Ya comienza Garabateando con Tony por Hashtag. Sí se parece a mi mascota, sí se parece a mi mascota, pero no es igual. A ver, ¿saben qué? Tengo una mascota nueva, la tengo aquí, en esta. Se puede decir que es una pecera, pero ya sé que las peceras deben ser transparentes. Lo que pasa es que este pececito que tengo aquí es muy famoso y no quiere que lo vean. Pero yo lo voy a dibujar para que ustedes sepan de quién es. Y ya saben que es un pez y que aquí lo voy a poner con cuidado. Les voy a decir primero, bienvenidos a Garabateando con Tony. Aquí los saluda Tony con la claridad de un pato, con un tenis y un zapato. En el canal 28 y también a través de todas las redes sociales se pueden ir conectando para que ya hoy aprendan a dibujar a mi mascota que es un pez. Y les voy a dar un tip y van a saber luego, luego. Bueno, pues resulta que este pececito que tengo aquí adentro sale en una película. Es muy famoso, vive bajo el mar y últimamente, bueno, pues está haciéndose más famoso de lo que ya era porque él salió a la fama allá por los años noventas de una película que era cuento primero, después Disney la hizo película y después pues ya se hizo la versión live ahorita y la versión ya real. Bueno, pues él es nada más y nada menos que el pececito que sale con la sirenita. Sí, adivinaron. Y que se llama flounder o algo así. Y ese pez, ahorita les voy a dar más indicaciones. Estaba practicando otro tipo de peces, pero no, no, no. Dije, mejor voy a dibujar al de la sirenita. Y para eso voy a necesitar que ahí en casa o donde estén tengan una hoja blanca, tengan un lápiz, un borrador, colores, porque lo vamos a pintar y vamos a iniciar de esta manera. Puede ser así la hoja o como ustedes lo quieran. Vamos a dar primero la forma al cuerpecito del pececito. Vamos a iniciar así. Lo voy a hacer lento para que ustedes vean cómo puede ser. Así, una media curvita y después esta va a ser la parte de un cachetito, por eso lo hacen así medio regordetito. Acá va a caer la boquita, la boquita del pez. Y ahí vamos a hacer esta parte del cuerpo del pececito. Entonces, aquí va a caer. Y voy a acomodarme más. Aquí, ándale, eso. Ahí tal vez digan, ¿qué es eso? No, no, no tiene forma. Sí, sí tiene forma. Ahorita van a ver. Ahí lo voy acomodando. Ahí está, mira. Vamos a hacerlo otra vez. Empezamos con esta parte. Este es el cachetito. Aquí va a caer la boca. Hacen un espacio. Después, esta es como la barriguita, la parte final. Esta es la parte de la frente. Y esta es la continuación del cuerpo. Van a decir, ¿cómo que es? ¿Es una nube? No, porque ahorita van a ver cómo va a ir agarrando forma ya el cuerpo. Vamos a ponerle aquí la naricita. Y después, vamos a poner su ojito. Y aquí, otro ojito. Y vamos a ponerle las cejas acá. ¿Sí? Ven, ya va agarrando forma. Ahí parece como un fantasma, ¿verdad? Pero no, no es un fantasma. Vamos a ponerle ahora un cachetito. Va a estar sonriendo con la boca abierta. Por eso hicimos esta parte. Y aquí va la lengua. Y aquí van sus cientitos. Porque yo no sé por qué, pero tiene dientes y es un pez. Pero bueno, ya saben, la imaginación es la imaginación. Ahora vamos a ponerle un copetito que le dibujan. Ahí. Y después, esta parte, que es una aletita, pero superior. Y ahí vamos a ponerle unas rayitas. Porque es muy colorido. Él es color amarillo y algunos tonos azules. Y aquí vamos a poner también la decoración que él tiene. Porque es un pez ángel combinado con un pez de caribeño. ¿Sí? Esa es la clase de peces que hay precisamente en el Caribe. Porque la historia sucede en el Caribe. Y van a decir, ¿dónde está eso? Ahorita les digo. Por lo pronto, vamos a poner la aleta final y las aletas de los lados. Tiene tres. Y acá también. Tiene tres. Y yo me he fijado que en los dibujos tiene doble cejita. Una aquí y otra acá. Y ahí está. Bien. Bueno, pues este es el pez que se llama Flunder, que es la mascota de la sirenita. Como van viendo, fue bien rápido hacerlo. Muy sencillo. Y ahora sí, para que agarre más forma, vamos a pintarlo. Mientras les platico más curiosidades y más cosas sobre el pez, que aquí está. Bueno, esta parte va de amarillo. Y las aletas van combinadas entre un azul agua y algún verde o algo así. Pero no tienen que pintarlo exactamente del color que es. Pueden también utilizar su imaginación. No pasa nada. Y también le pueden adornar ahí con burbujitas, con cosas ahí del mar. Porque recuerden que una de las canciones más populares de la sirenita es la de Bajo del Mar, que canta Sebastián y también aquí nuestro buen amigo. Así van pintándole, van combinando los colores. Puede ser aqua, puede ser azul, puede ser celeste. Los que tengan a la mano, no tienen que ir a comprarlo ni nada de eso. Con el material que tengan, con eso estamos haciendo esta figura de este pez. Que es un pez que supuestamente está en extinción y que hay que cuidar mucho. Por eso si vas alguna vez allá al Caribe, el Caribe pues es toda esa área del sur de México, donde hay islas. Donde está Cancún, donde está Cozumel, pero también más para allá. Cuba, Haití, toda esa parte. Toda esa parte donde hay muchas islas es la parte del Caribe. Y ahí se supone que viven y habitan este tipo de peces. Pero también los venden. Y si tú tienes uno en casa, cuídalo mucho. Dale de comer. Sácalo a pasear. No, no te creas, no lo puedes sacar a pasear. Así con una cuerdita y todo. No, tampoco eso. Pero sí cámbiales el agua. Si tienes cualquier tipo de pez, no nada más eso. Y sé que muchos niños tienen peces, peceritas ahí en sus casas. Cuídalos muchos porque son animales que necesitan mucha atención. No son de juguete y sí requieren siempre cambio de agua y de otras cosas. Ahora viene la parte de la lengüita. Lo ponemos rojo. Como ven, ya va quedando. Y la parte final de la boca. Y los ojos me parece que son azules. Ahorita también buscamos un color azul y lo vamos a pintar. Esa película y ese cuento de la sirenita tampoco crean que lo inventó Walt Disney. Es una historia ya muy antigua de Christian Andersen. Y tiene siglos, tiene muchos siglos que existe. Por ahí chequen y vean las historias de la sirenita. Y esa es nada más una versión. Y ahora, como está en el fondo del mar, vamos a ponerle acá como algo de musgo, de algas marinas y cosas así. Esa sí es al gusto. Como dicen cuando están haciendo los chefs de comer, ¿no? Le ponen al gusto. Aquí lo que ustedes quieran. Algunas cositas así verdes y todo. Y ahorita les voy a enseñar de cómo va y de qué se trata, ¿sí? Y le voy a poner también unas burbujas porque bajo el mar hay burbujas que se hacen por el aire, que cae por allá. Ahí están, mira. Unas burbujas. Y le ponen, por favor, su nombre. Aquí. Le ponen su nombre. Aquí está ya. Perfectamente. Se llama Flounder. Flounder. Así se llama este personaje. Vamos a poner lo que él mismo está diciendo. Y Flounder. Ahí está. Me faltaba la R, claro. Y aquí ponen su nombre y la fecha. ¿Sí? Voy a ponerle mi nombre y le ponemos la fecha. Aquí le ponen. Le toman fotografía. Inmediatamente lo mandan aquí a las redes sociales de Garabateando con Tony. Y ahorita lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar para que vean cómo nos quedó. Tan, tan, tan. Aquí está. Este es el pez ángel o el pez caribeño que ya es muy famoso. Y que aquí lo tengo, aquí está en mi pecera, pero a ese sí no se los puedo enseñar porque no quiere. Ya saben, es famoso y dice que no, que él cobra porque lo vengan a ver. Así que no, no se puede. Pero aquí está ya. Tómenle fotografías. Mándenlo rápidamente para nuestra galería virtual que muy pronto ya daremos a conocer. Estamos coleccionando todos los dibujos que nos están mandando y las sugerencias también. Recuerden que hay miles de personajes que hacer. Hay papás también que nos dicen, oye, pero yo quiero que dibujes a personajes de antes también, retro. Claro que sí. Ya me están sugeriendo a varios. A Capulina. A Capulina quieren que dibuje. Claro que sí, Capulina. A Cepillín, porque ellos tenían cómics. Y algunos niños van a decir, ¿quién es Cepillín? Bueno, que les cuenten sus papás. Esos van a ser dibujos retro. Retro, ¿sí? Por lo pronto, yo le voy a dar de comer a Flounder, porque es muy delicado. A ver qué desayuna, qué almuerza y qué cena. Mientras tanto, ustedes también cuiden a sus pececitos en casa. Y nos vemos en el próximo programa de Garabateando con Tony. Pónganse a pintar, ¿eh? Yo los voy a estar viendo, los voy a estar viendo. Hola, Flounder. Vente, te voy a cambiar el agua. Bye. ¡Gracias!